¿Qué es lo que ha parecido desde fuera? Iba a ser un partido difícil, como así ha sido, ¿no? Había un momento que nos hemos aventajado, una ventaja relativamente cómoda para verla desde el exterior, pero ellos en ningún momento le han perdido la cara al partido, incluso cuando le han expulsado a un jugador, íbamos 5-2, tuvimos la opción de aumentar la ventaja y no ha sido así. Se nos han acercado en varias ocasiones a dos goles, pero bueno, el final del partido ha sido bueno para nosotros. Primero, un guión que no teníamos previsto, porque sí que ellos trabajan muy bien el 5 contra 4, sobre todo con la figura de Paulo, que ha sido expulsado, y eso quizás nos ha ayudado un poco en los últimos minutos para contrarrestar ese potencial que tiene el 5 contra 4, como digo. Cuando se han acercado 4-2 en el inicio de la segunda parte es cuando quizás el equipo ha estado un poquito más irregular, ¿no? Sí, claro. Es lógico que entren ciertas dudas, pero bueno, para eso tenemos ruedas de cambio, tenemos tiempos muertos y bueno, hemos podido revertir esa situación de dudas, con un magnífico gol de Ale desde nuestra casa, y nada, estamos muy felices por el partido tan completo que hemos hecho, y nada, lo que queríamos, pasar de fase, ahora espero salir reforzado de esta, casi seguro que nos toque un primero, por lo tanto la semana que viene jugaremos nuevamente en casa casi al 100%, nada, afrontarlo de la mejor forma posible y con el refuerzo que supone pasar la primera eliminatoria. La magia del Ruy Mateo, una vez más, ¿no? Espectacular. Ya no solo en el partido, es que una hora y media antes estaba el pabellón ya hasta arriba, así que más no se le puede pedir. Yo creo que ellos están disfrutando también, participando y disfrutando del éxito que el equipo está teniendo y nosotros no queremos que esto para aquí, queremos más. El equipo, el resumen de la temporada hasta ahora en casa es espectacular, ¿no? Sí, como dices, ¿no? Al final el equipo aquí se hace fuerte y con la ayuda de la afición, de momento seguimos imbatidos, pues creo que llevamos 15 victorias y un empate, los 16 partidos que llevamos en casa, más no se puede pedir. Hay que repetir en la siguiente eliminatoria. Bueno, pues entonces hay que pedir un poco más. Seguimos luchando, peleando, al final, yo siempre lo digo, si te entregas de la forma que lo haces, el resultado puede ser al verso porque el rival se lo merezca, pues nada. Pero podemos salir satisfechos con el esfuerzo que hace el equipo sábado tras sábado. Comentas que lo más probable es que sean primeros, ¿no? En el sorteo del lunes, pero claro, ¿hay primeros y primeros? Sí, claro, hay primeros y primeros. Hay primeros y primeros. Lo digo porque el partido próximo, la semana que viene, será aquí seguramente con toda seguridad. El lunes sabremos el rival y efectivamente hay grupos de más nivel, otros no tanto, pero bueno, ya los que han quedado primeros hay que respetarlos. Yo ya he ido viendo cositas, tengo ahí para preguntar, poder repasar, para poder ver y nada, el trabajo que tenemos por delante ahora. Quizá lo más difícil es eso, ¿no? Que el lunes conoce el rival y exponerse un poco con el scouting en pocos días, ¿no? Bueno, pues hay que hacerlo. Se hace y ya está con mucho gusto, pues al final estamos haciendo lo que nos gusta y ya está. Lo hacemos con mucho gusto y eso intentaremos trabajar al rival lo mejor posible.